¿Sabes a qué sabe la felicidad? A nosotros nos sabe a hogar. Un hogar que se viste de colores, rebosa de amor y se llena de risas, amigos, familia y mascotas. Imagina un lugar tan tuyo, tan lleno de vida, que cada rincón habla de ti, de tus sueños, de tus gustos. Tu casa ideal, esa que has soñado de mil maneras, está más cerca de lo que imaginas. ¿Listo para darle sabor a tu vida con el hogar perfecto? Este próximo fin de semana, del 8 al 10 de marzo, Plaza Mayor se transforma en el escenario de tus sueños con Expo Inmobiliaria 2024. Vive la experiencia de explorar, descubrir y enamorarte de tu futuro hogar entre las más variadas opciones, todas reunidas en un solo lugar. Asesórate con los mejores, déjate inspirar por las últimas tendencias y da ese paso decisivo hacia la felicidad. Visítanos en el Stand 28 del Pabellón Amarillo. Estaremos esperándote para ayudarte a dar el gran salto, el gusto de tener casa propia.